supuesto, ahí entonces ahí estamos grabando entonces, para que quede en la grabación vamos a ver la tabla de contenidos una vez más ok, vamos a ver esos cinco tópicos y vamos a comenzar con cómo citar usando Bibtex entonces, vamos a utilizar como sujeto, como caso de estudio nuestro artículo este de demo que tenemos, que creo que te lo había compartido el artículo otra vez, ¿no es cierto, Paula? sí entonces tú puedes tener tu propia copia si te acomoda y esto tiene cosas escritas y de hecho si nos fijamos este artículo, si nos fijamos en el resultado del artículo a la derecha tiene tiene una bibliografía al final, tiene las referencias y tiene citas a lo largo del camino en distintas distintas partes, sobre todo quizás concentradas acá uno, dos, tres, cuatro y cinco entonces nosotros bien sabemos que en en látex citar ya de por sí es bastante cómodo porque nos ordena automáticamente el orden de las citas como aparecen abajo con respecto a cómo están usadas arriba nos ordena automáticamente la enumeración si es que colamos una cita entremedio porque nos damos cuenta cierto que hay que agregar alguna entremedio nos podemos olvidar de todas esas cosas que uno quizás en algún momento hizo en Word me incluyo yo escribí me acuerdo cuando escribí mi trabajo de título lo escribí en Word y me acuerdo más de alguna vez insertar una cita y cambiaban todos los números para o para atrás para abajo en realidad y y por lo tanto ese tipo de cosas nosotros nos olvidamos acá quizás como 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 dato solamente como nota existe una manera en Word también de hacerlo bien pero como que no sé por qué uno como que como que como tiene la opción de hacerlo como caseramente como manualmente todo como que a veces uno bypasea el mecanismo correcto de hacerlo en Word que también existe una manera de citar correctamente en Word para no tener que hacer esos esos movimientos manuales que son son horribles o sea eso como que uno jamás debería hacerlo sin embargo en látex como uno está obligado a hacerlo así está obligado entonces a hacerlo bien a la primera eso es como lo bueno y lo y lo lo bueno y al mismo tiempo lo difícil entonces lo de hoy día en realidad es no es cambiar eso eso sigue estando bien lo que dije de orden correcto numeración correcta abajo numeración correcta arriba y todo eso sigue estando bien y lo que vamos a agregar sobre eso es un mecanismo que se llama una herramienta que se llama BIPTEX que lo lo que nos permite es facilitar la inserción de citas cuando las vamos a buscar a internet y el manejo de citas en el sentido de tenerlas todas almacenadas en un archivo como una especie de base de datos una base de datos de texto plano entonces con lo primero que tenemos que partir es que existe un archivo cuando queramos ocupar BIPTEX va a existir un archivo que tiene extensión punto BIP que es como el que vemos acá que va a acompañar al punto text en la carpeta de nuestros fuentes LATEX lo va a acompañar ahí y va a ser vecino va a estar en la misma carpeta dentro del archivo BIP nosotros vamos a encontrar estos registros y cada uno de estos registros es una es una un documento para citar en el fondo disponible para citar entonces nuestro mecanismo de citación al final se va a reducir a ocupar uno de estos ítems ok uno de estos ítems el que el que corresponda el que queramos citar lo vamos a encontrar acá dado su palabra clave que es la es el primer término que vemos entonces el formato de esto el formato de este registro o ítem sigue más o menos esta estructura que es un una un símbolo arroba por y después viene la como la 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 clase de artículo que es la clase de documento que es y después vienen viene un ID que tiene que ser único y después viene atributo atributo uno ok y bueno y así podemos ir atributo dos atributo en y cerrado entonces esos atributos son los atributos que normalmente querríamos tener sobre un artículo como autor publisher bueno publisher a veces no lo ocupamos pero título por supuesto año ok vamos a vamos a poner el de abajo mejor que es como más déjenme poner este este mejor de hecho es como es la cita de un artículo de Einstein entonces tenemos la palabra clave que podemos poner lo que se nos dé la gana aquí como ID mientras sea único después tenemos autor título journal que es el nombre de la revista y en esa revista al momento que el artículo fue publicado nosotros tenemos el volumen que es como el tomo hacer una cosa así ok el número las páginas desde qué página hasta qué página corresponde el artículo porque estamos hablando como una especie de tomo que tiene varios artículos entonces las revistas si de hecho es igual importante comentarlo que las revistas históricamente lanzan estos volúmenes que tienen un compendio de los últimos artículos de los últimos meses de enviados a esa revista ok entonces si supongamos que en la universidad tenemos una revista tuviéramos una revista de ingeniería en informática y muchos investigadores enviaran sus investigaciones su escrito ahí para publicarlo entonces y juntamos varios entonces lo que resulta más práctico es juntar varios formar este volumen y empezar a venderlo para todos lados a otras universidades a otras bibliotecas entonces los artículos se van a comprender entre ciertas páginas cada artículo después está el año de la publicación este es súper importante que es más como la era moderna que es el DOI que es el es el identificador del artículo que es un único una única URL es un código que bueno de hecho en algunos sitios tú vas a ver que el DOI parte como de acá como desde el número 11 por ahí en adelante desde ahí viene un identificador único desde aquí hacia atrás siempre es lo mismo que es DOI.org ¿cuál es la gracia de este DOI? que al ser un un identificador único y a la vez una URL uno lo cliquea y uno va inmediatamente a una página donde encuentra el artículo de hecho no sé si esto está no, esto no me lo pesca pero es la gracia esa es la gracia ¿ok? entonces si de hecho nosotros de hecho hagamos el siguiente experimento copiemos el DOI esa parte nomás que viene ahí la pegamos en una la pegamos acá y no, no lo dejo a ver DOI creo que creo que es este ahora hagamos el siguiente experimento mejor voy a poner la URL completa vamos a hacer justamente el uso de la URL que es la grasa entonces vamos a copiarla completa y la vamos a pegar como página y mira curioso que no que no aparece probablemente es porque el ejemplo es un paper demasiado antiguo que puede haber cambiado cierta información entonces vamos a vamos a hacer un siguiente ejercicio vamos a traer Google Scholar ¿has buscado algunos papers de tu interés Paula? sobre tu área que estás trabajando sí dame algunas palabras claves a ver o de repente o si no mejor dame dame el título de algún artículo que sea importante para tu trabajo y lo buscamos acá así que puedes copiarlo por Slack título ya lo voy a buscar porque no me sé el nombre vale no importa yo te espero este lo voy a poner en el chat ya ok vamos a buscarlo debería aparecer acá ese primero ¿cierto? sí ya super se va a mostrar y ah ya pero este está en archive espérate deja ver si lo pillamos acá es el mismo ¿cierto? sí 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 ya esta es la versión publicada oficial eso de hecho es otra cosa que vamos a agregarle aquí a la a los contenidos que es archive es bueno que que lo veamos ya entonces mira acá está este este bueno tú entras entras a la página aquí es donde está disponible el paper como para para quien tenga los permisos bueno no sé por qué el paper me deja acceder inmediatamente quizás no tiene costo ya bueno no importa y lo importante es esto si nos fijamos en alguna parte sin tener que pagar por supuesto va a estar esta información que es el DOI ahí y el DOI es esta URL que es única solamente es hay una sola que existe en el mundo y es la URL que lleva justamente a este artículo tú pones la URL y te lleva al artículo por lo tanto es súper útil es como la es como el identificador pero con una utilidad al mismo tiempo de encontrarlo rápidamente para ahorrarte buscarlo en Google y y saber cuál es la versión publicada de todas las que te aparecen te has dado cuenta que a veces aparecen varias versiones del artículo sí entonces el DOI te puede ayudar porque el DOI se genera una vez que el artículo está publicado oficialmente entonces ese DOI es la versión oficial del artículo y si no hay DOI es porque el artículo todavía no ha sido publicado oficialmente ahí tienes una buena manera también de entender como el estatus de una investigación ya entonces volviendo al tema de BigTex en general nosotros tenemos estos registros y lo que tenemos que hacer es poblar nuestro archivo con los registros de los artículos que vamos a citar ahora ¿cuál es la gracia? que nosotros lo que queremos es tener un mecanismo para para no tener que escribir esto a mano o sea lo que menos queremos hacer acá en BigTex es tener que hacer así como ya voy a agregar unos artículos y eso así ya eso eso no es la idea eso lo vamos a evitar a toda costa lo que vamos a hacer es que vamos a aprovecharnos de que el registro BigTex existe en en las páginas en la página del artículo o en el Google Scholar que hace referencia al artículo o en otros sitios también entonces para este ejemplo nosotros vamos a decir ya tenemos que conseguirnos ese registro sin tener que escribirlo a mano por supuesto entonces en alguna parte uno va a encontrar el site acá que es citar ¿cómo citarlo? ¿cómo citar este artículo? apretamos acá y acá fíjate que sale exportar citación a BigTex entre otras opciones también como entre otro tipo de herramientas que existen también entonces apretamos BigTex y la mayoría de las veces te ofrece descargar un archivo pero ese archivo en realidad no es que queramos incluirlo como archivo sino que queremos incluir el contenido acá todo ese contenido que es justamente el registro completo se lo copiamos cerramos esto este archivo después lo podemos borrar y y vamos al artículo vamos a este archivo punto B y lo agregamos mi consejo es que si te incluye el abstract bórralo porque es mucha es mucha información entonces ahí eso lo voy a borrar y voy a dejarlo hasta ahí y me queda como si no muy gigante en realidad el abstract como que no es muy muchas veces como que no es necesario tenerlo ahí en el registro entonces tenemos un artículo agregado y ahora sabemos que es ese identificador que empieza con jose jose con h entonces si nosotros vamos al código fuente del texto sabemos que tenemos un registro nuevo entonces podríamos decir ahora voy voy a citar el ahora voy a citar el siguiente artículo de jose tanto tanto ponemos site y fíjate que esto es gracia de Overleaf Overleaf es bien inteligente y ya apareció tu archivo actualizado y ya te incluyó el jose así que simplemente site autocompletar enter punto guardas y debería aparecer por aquí ah ya espérate que yo había escrito algo que estaba malo aquí en el tengo que borrar esa cuestión eso ahí borramos eso guardamos y si te fijas ahí sale mira el siguiente artículo de jose 4 y quedó puesto donde tiene que quedar puesto por el orden alfabético o por la regla que esté aplicándose y si te fijas quedó citado automáticamente autores en el orden correcto el título donde tiene que en el lugar donde tiene que aparecer la revista el volumen las páginas etcétera el año al final que es lo esencial eso es como lo esencial que son los artículos entonces hemos ocupado BigTex para citar y para generar correctamente la cita la referencia lo bueno yo encuentro que lo mejor de esto es que no tuvimos que nosotros tipear nada del artículo no tuvimos que tipear caracteres entonces la probabilidad de que haya un error insertado por nosotros casualmente es cero ya que nosotros agarramos el bloque completo agarramos el bloque completo lo copiamos no le hemos hecho ningún cambio y después citamos el bloque completo solamente usando su identificador entonces dejamos intacto el contenido de la cita sin manipulación nuestra y sin probabilidad de error probabilidad de que de repente uno devolado puede parecer a escribir algo mal ¿cierto? si consideramos que realmente los artículos pueden tener decenas de citas pueden llegar a tener decenas de citas entonces la probabilidad de equivocarse en uno de repente es súper alta que en algún lado haya un error es muy alto pero con esto lo hacemos cero esa probabilidad así que bueno y en resumen eso es DeepTex Paula entonces uno va juntando su colección de artículos y por ejemplo algo que termina siendo habitual es que uno después su colección de artículos la anda trayendo para todos lados uno tiene su archivo .vib como uno se mantiene en cierta área muchas veces continuando avanzando más en esa área uno se va trayendo su archivo en los siguientes artículos lo copia y lo pega y y ahí tiene su facilidad para citar no sé qué te pareció ¿te pareció útil Paula? no me pareció súper bueno sí es súper bueno sí tengo una pregunta cuando uno le añade porque se puso número 4 es porque uno añadió el BigTex como número 4 en el en el en el en el archivo ah ya buena pregunta sí no no para nada para nada el número 4 aquí simplemente tiene que ver con el orden de hecho si empezamos acá a entender qué pasó el 4 o sea aparece el número 4 acá porque los autores están ordenados en orden alfabético por el apellido acá entonces de los 5 papers citados Latex los ordenó a todos los autores en orden alfabético abajo y dado el orden abajo pone los números arriba ¿me entienden? pero no tiene nada que ver o sea en fondo no tiene nada que ver con el orden en que tú tengas tus registros aquí eso como que está totalmente desacoplado y eso es bueno ¿se entiende? sí y en un paper o sea no importa si el primero la primera referencia que yo pongo no tiene que ser necesariamente el 1 puede ser no sé el 3 o es raro no pasa nada te cuento lo que pasa es que este es un estilo de citación que de hecho se llama acá está de hecho eso vamos a ver ahora mira podríamos ver lo siguiente bibliography style plain este es un estilo de cita entonces aquí uno le pone la configuración mira al final del text del archivo text uno cuando llega el momento de poner la cita uno pone dos cosas escoge la configuración el estilo de citación así como Vancouver APA no sé si se te hacen familiar esos nombres de estilo de citación sí ya y hay otros más ya entonces ahí uno configura el estilo y acá uno dice de dónde viene la fuente de citas de sample aquí uno pone el nombre del archivo pero sin sin la extensión o sea si uno escribe sample internamente el látex va a ir a biftex va a ir a buscar el archivo .bit que haya que se llame sample.bit pero no hay que ponerle .bit no es necesario ya entonces en látex hay distintos estilos de cita entonces vamos vamos a entender ahora que el que está acá es un estilo de cita que es totalmente válido yo lo he ocupado muchas veces para hacer artículos y es el estilo que te ordena abajo abajo por orden alfabético por ende los números no necesariamente te van a quedar en el orden consecutivo ¿no es cierto? porque porque si el autor con nombre Z con apellido Z es el primero en ser citado aquí por el paper obviamente ese va a aparecer con el último número ¿no es cierto? entonces eso es natural es normal o sea eso es un modo de generar la cita donde los números que aparezcan acá en contenido no van a tener por qué ir en secuencia de uno en adelante sin embargo tenemos distintos modos de cita entonces la documentación de Orleaf es súper buena en ese sentido porque te va a ayudar a encontrar a encontrar cosas de látex que a veces nos han sido más complicadas pial entonces están todos estos estilos de citación todo esto ¿ok? y podríamos probar otro inmediatamente por ejemplo podríamos probar probemos APA ¿cómo nos va con APA? a ver ¿qué tendríamos que hacer? tendríamos que llegar acá en vez de plane escribir APA y guardamos y se compile de nuevo veamos qué pasa espérate déjame ver si una cosita si me faltó incluir algún paquete quizás faltó este vamos a agregar este por si acaso ahí y vamos a ver si compila ahora espérate déjame ver si lo que pasa es que este es otro paquete acá está esto ya ahí está ahora sí ahora sí entonces aquí están los estilos aquí están los estilos lo que pasa es que hay que meterse al Bibtex Bibliography Styles antes estábamos en otro entonces era lo que te comentaba acá el estilo y luego viene la fuente de los documentos entonces en el estilo tenemos todo esto y aquí están los ejemplos de hecho el ADVER es como el más abreviado si te fijas tiene menos texto por cada referencia abajo como que abajo se perciben los cambios tenemos ACM que es otro estilo particular tiene cierto orden en la forma de generar la cita después tenemos alfa después tenemos APA-LIKE de hecho podrían poner APA-LIKE que cambia bastante eso lo ponemos abajo por eso es que no había funcionado lo anterior porque hay que poner APA-LIKE y lo lo guardamos y ahora sí debería funcionar ahí está APA-LIKE y eso tiene otro otra estructura bueno aquí ya no hay números si te fijas a veces apellido y año aquí es como otro estilo de cita lo bueno es que solamente tenemos que cambiar acá el estilo o sea tenemos toda una como estamos parados sobre toda una herramienta una caja herramientas que nos permite hacer las cosas de una manera bien agradable qué más a ver ya parece que el IEEE posiblemente es el que le da preferencia claro IEEE parece que le da preferencia como más o menos lo que tú me preguntabas era se fija primero arriba como para ver el orden en que aparecen las citas y después así las pone abajo acá si te fijas entonces si te fijas acá el el paper que agregamos hace poco como fue el último que agregamos quedó al final y ahí sí se produce la secuencia que tú quizás te imaginabas que era uno dos tres cuatro cinco seis de hecho podríamos hacer el experimento de agregar esto al inicio entonces lo agregamos después del teorema acá acá ahí vamos a ver ahí entonces esto debería quedar en primer lugar ahora eso sí claro ahí quedó en primer lugar ¿ya? pero como ves son estilos o sea al ser estilos son todos válidos y lo único que tendrías que fijarte si es aceptado o no es aceptado en el en el caso del de acá de la universidad austral yo no veo ningún problema con que te acepten o bien este estilo o bien el estilo plain que es el con el que partimos incluso si se justifica podrías estar usando algún otro estilo de citación como el appalike si se justifica si das la explicación no veo ningún problema entonces eso ¿queda claro esta parte Paula? sí súper vale ya y eso es divtex así que cuando generes tu avance entonces la idea es que vayas juntando tus citas acá ya sabes cómo encontrarla si es que tuvieras problemas en el en cómo encontrar el vtex también otro otro lugar de ayuda es Google Scholar en Google Scholar tienes todo como una como una base de datos de las bases de datos donde supongamos que buscamos un no sé algo algoritmo de ordenamiento ya un primer paper que nos aparezca de eso acá si nos vamos a las comillas si te aparecen comillas ahí entonces porque puedes citarlo y y te va a aparecer esta ventanita y tú puedes apretar vtex acá abajo si apretas vtex te aparece este para copiar y pegar wow así que igual yo hago esto frecuentemente ese grupo Google Scholar que es mucho más rápido así que ahí tienes otra manera súper eficiente de hacerlo ya ok ahora vamos a pasar al siguiente los siguientes temas son como comentarios que vamos a hacer de aquí a la en el rato que queda hasta la una entonces de hecho quizás voy a partir preguntándote si tienes dudas con lo que significa generar gráficos alguna duda que te quede si o sea donde como que es que es lo que se usa para hacerlo y y el tema de los colores que le he preguntado la otra vez si tiene que seguir no sé todo blanco y negro o unos colores en concreto no sé ya eso buenas preguntas ahora me acuerdo que me has preguntado eso ya súper vamos a revisar eso entonces pongamos ocupemos este gráfico de hecho que está bastante bien mira consejo ya primer consejo es que te recomiendo que los gráficos los generes en formato vectorial ubicas eso sí sí vale el formato EPS por ejemplo ya o sí EPS ideal entonces ah ya sí no sé si tenías otro en mente SVG SVG sí creo que también es vectorial claro si te lo soporta ni un problema ya mientras sea vectorial no hay ni un problema ya y y bueno tú sabes las ventajas de vectorial ya entonces con eso estamos ok y lo otro es que una buena práctica también es justamente lo que sale acá que es que es súper bueno usar color pero acompañarlo también de distintos tipos de líneas en el fondo ¿qué significa eso? que estamos dando la posibilidad de que si alguien imprime el paper en blanco y negro todavía pueda entender los gráficos ah ya sí entonces aquí voy a un súper buen ejemplo el que lo esté viendo en el computador lo va a ver como enriquecido con colores mejor aún y quien lo imprima todavía lo va a entender ¿no es cierto? así que ese ese otro consejo útil que te puedo dar y yo creo que a ver y bueno y lo otro es quizás un poco más metido en el tema ya de como de la investigación misma siempre es importante que que el tamaño del font ocupado si esto esto es importante que el tamaño del font ocupado en los gráficos en los números por ejemplo en las etiquetas por ejemplo aquí hay algo que hay una pifia que les podemos comentar pero el font ojalá sea amigable con el font del paper no es necesario que sea exactamente el mismo no es necesario que sea por ejemplo Times New Roman pero sí que se vea como que se vea como bien integrado ¿vale? por ejemplo aquí yo creo yo en lo personal pienso que está bien a pesar de que este es un tipo de font distinto a este no me hace problema pero a veces uno puede encontrarse no sé como estos fonts que pueden ser muy distintos como que no corresponden y ahí uno lo va a notar al tiro o sea es como un poco subjetivo esto pero uno se va a dar cuenta al tiro cuando le hace y cuando no le hace y lo otro es que tengan lo que sí es importante que tengan un tamaño un tamaño similar al font de la escritura ojalá ojalá no es obligación pero ojalá ¿por qué digo que no es obligación? porque a veces se muestran gráficos chiquititos como de repente uno ve que hay cuatro gráficos ¿te has dado cuenta? en algunos artículos uno puede ver así como gráfico 1 gráfico 2 gráfico 3 gráfico 4 como cuatro gráficos puestos como en una cuadrícula y a veces uno puede entender que el font puede ser un poco más pequeño ¿qué otra cosa? ah bueno por supuesto las etiquetas de los ejes que es como tienen que ir en este ejemplo no están ya pero por supuesto que tienen que ir las etiquetas de los ejes deje x x y y entonces esta es una pifia que tienes en este gráfico tiene esa pifia ¿y título? y título sí esa es otra cosa título yo recomiendo que sí lo tengan también de hecho mira te hemos tenido unos gráficos que generas unos días atrás para que los tengamos de referencia donde estuve haciendo como en fondo siguiendo todos los consejos que te estoy dando y claro y quedan unas cosas más o menos de este estilo esto entonces etiquetas en los ejes por supuesto las unidades bien claras los font bien claros de las unidades título ¿cierto? el título queda un poco a libertad del autor ¿qué poner? a veces el título es justamente lo que se está midiendo por ejemplo acá en esta casa se está midiendo este factor o sea este este cociente pero no y el título es el nombre de su cociente como súper súper así como fome nada más elaborado que eso entonces pero a veces uno puede poner algo más abstracto como más humanizado un título más humanizado que diga como quizás como más en palabras interpretado más en palabras y si tú tienes que mencionar algunos parámetros que están fijados ¿cierto? porque no sé si te ha pasado que a veces uno grafica algo pero dado ciertos parámetros fijados ¿cierto? entonces si hay parámetros que están fijados para hacer tu gráfico es bueno mencionarlos aquí también así como está aquí estos fueron los parámetros fijos para después explorar en B ¿y con qué con qué hace los gráficos? te digo el tiro te digo el tiro y para terminar la leyenda que sea súper clarita ¿ok? que esté bien puesta bien ubicada por lo general si trabajas con una herramienta para generar gráficos esto debería quedar bien ubicado automáticamente ya solo te voy a contar sobre las herramientas yo te podría recomendar dos herramientas para generar gráficos una es GNUplot que no sé si la has escuchado no o si no ya GNUplot es es como media vieja escuela esa herramienta pero todavía funciona o sea de hecho se sigue usando porque funciona ¿ok? GNUplot te voy a mostrar un poco cómo funciona GNUplot para que veas y después te voy a mostrar otra herramienta que es en base a Python no sé si has ocupado Matplotlib quizás es así sí ya estos fueron generados con Matplotlib estos que ves acá yo encuentro que quedaron súper bien o sea de hecho en esta oportunidad yo yo me quedé con Matplotlib aún cuando yo históricamente siempre uso GNUplot pero no veo la necesidad de hacerlo en GNUplot o sea como que estaba probando Matplotlib y encontré que salen perfectos así que de hecho quizás para no bombardearte tanto de información ten en cuenta que existe GNUplot mejor ya te voy a escribir si el nombre vamos a crear acá como una especie de replay entonces si te manejas bien en Matplotlib perfecto ok puedes ahí generar todos tus gráficos y ojo que están todas las opciones para escoger tipo de línea las escalas fíjate por ejemplo acá que escala lineal si necesitas o escala logarítmica escala lineal o escala logarítmica también hay una cosa súper bacán que encontré de Matplotlib que los puntos los puntos los puedes hacer como sobre todo en escala logarítmica uno necesita generalmente uno necesita que los puntos estén la distribución de los puntos también estén en escala logarítmica que significa eso que en el fondo al inicio al inicio los puntos estén más cercanos y después empiezan a espaciar más porque de esa manera te sale suavecito al inicio si no al inicio sale como con muy poca resolución si uno lo espacea como igual como todo igual entonces así o sea porque claro cuando uno tiene escala logarítmica y lo está espaciando en cantidades iguales van a pasar uno de los dos problemas que o van a faltar puntos al inicio o va a quedar un exceso de puntos en los órdenes en el régimen como de alta magnitud un exceso de puntos y el arreglo o el el array o el linear claro el linear space va a pesar mucho puede pesar así como muchos gigas de RAM en el peor caso mientras que con el en vez de ocupar linear space si uno ocupa log space al generar el arreglo de variables independientes uno baja eso a unos cuantos megabytes así que es otro consejo útil eso en cuanto a gráficos y no sé si te quedan más dudas con gráficos Paula por el momento ninguna ya vale y lo otro relacionado es cuando uno posiciona los gráficos en el paper entonces para que tengas claro uno puede es súper normal que tú quieras poner para por temas de espacio y por temas de tener las cosas ahí como agrupadas poner múltiples gráficos en como en un espacio comprimido entonces te voy a mostrar un ejemplo ejemplo a ver déjame ver cuál podría ser este país algo así ok no sé se está viendo el paper ¿cierto? sí sí se ve vale entonces si en algún momento necesitas poner harto gráfico claro te recomiendo reducir tamaño y haces como una especie de grilla de gráfico y eso en látex no es complicado simplemente tienes que poner al momento de hacer tu figura le vas poniendo como como el el salto de línea es como los dos slashes entonces pones dos figuras salto de línea dos figuras más cuando pones el include graphics entonces en el fondo en el código fuente habrían habrían seis include graphics de comando látex y cada uno con su vps pero cada dos include graphics probablemente en el código se vería un salto de línea ya ya eso eso por el lado de los gráficos bueno y lo mismo con las tablas ahora sí con las tablas yo recomiendo eh recomiendo ojalá que las tablas puedan abarcar el espacio completo o sea si tenemos un paper de dos columnas entonces entonces sea de una o de dos columnas las tablas ojalá abarquen el espacio completo si es que tienen alta información si es que son de poquita información pueden ir en una columna sin ningún problema bueno y las tablas tienen que tener título no disculpa no me refiero al título me refiero a eso como el caption es importante que tengan el caption de ahí hay dos maneras hay un estilo de hacer el caption arriba y hay otro estilo de hacer el caption abajo ninguno está malo ninguno está bueno y malo sino que en realidad es más el estilo de uno ya vamos no sé si te quedan dudas con eso no bueno otra cosa importante mira como consejo es que cuando tú cuando tú escribas y te refieras a tus figuras y a tus tablas como consejo te recomiendo que te refieras a ellas antes de encontrarte con ellas ok entonces si la tabla aparece aquí debería debería en este caso haber alguna frase antes que se esté refiriendo a la tabla a menos que por temas de espacio la tabla pasó a a quedar antes ok y o sea pasó a quedar claro antes de que sea mencionada pero de repente látex puede hacer unos movimientos medio raro puede ocurrir eso con cierta probabilidad baja pero de lo contrario la tabla debería estar referenciada en algún lado de hecho a ver ¿quién? table eh veamos table por ejemplo en este caso justo justo aquí al revés comité pero sí pero la gracia sería que ojalá eh la tabla apareciera después sí ¿ya? y lo mismo con las figuras entonces bueno con las figuras yo te puedo asegurar no me voy a estar carrileando no a ver eh figuras a ver figuras en va claro ah fig quizás sí y aquí es un poco fig claro sí aquí hay un tema no más con las por ejemplo acá claro figura 5 aquí y después viene la figura 5 sí cosas así ¿ya? eso también como consejo le provoca facilidad al lector para entender al final lo que quieres contar y ya después los minutos poquitos minutos que quedan mira consejo al referirte a la cita esto es súper breve yo te recomiendo que cuando cites esto es medio subjetivo pero es mi consejo que te puedo dar que por lo menos funciona eso te puedo garantizar mi consejo es que es evitar referirse a la cita como si fuese un sujeto en el fondo tú vas a encontrarte con muchos artículos ya publicados aceptados y todo y con esa postura de que ocupan la cita como un sujeto es como que dicen no sé más información se puede encontrar en y se pone esta cuestión como si esto fuese un sujeto como que se refieren a él ¿se entiende? ya sí mi consejo es evitar eso y decir más información se podría encontrar en el trabajo de Juanito Pérez etcétera y después acompañado con la cita ¿cachai? ya sí eso es un consejo por ejemplo acá mira Jung et al exploró las posibilidades de mejorar tanto 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 si te fijas la frase se entiende aunque no esté la cita porque estamos siendo explícitos a referirnos a quién o quién mientras que vas a pillar a veces que está escrito como en 15 se exploró tanto tanto y eso yo creo que le quita legibilidad de esa manera si quieres otro consejo útil que te puedo ya y después consejos varios de reacción postura bueno en cuanto a la postura las afirmaciones te recomiendo te recomiendo por lo general ocupar muy pocas veces afirmaciones absolutas quizás casi quizás prácticamente nunca ¿a qué me refiero? como de decir siempre nunca todo nada como cosas así ¿vale? como todas esas afirmaciones que que se van a un extremo absoluto de algo te las van a cobrar en el fondo los revisores ya y si no están si no están las suficientes citas como para apoyar esa afirmación tan dura entonces mejor mejor poner generalmente casi siempre ocasionalmente como ser como un poquito más protegerse un poquito más con la afirmación ¿se entiende? ajá ya después al hablar de otros artículos otro consejo útil es si tienes que decir algo que esto estas son cosas subjetivas pero es consejo que yo creo que te va a ayudar si si de repente tienes que decir una desventaja de otro artículo trata de encontrar las palabras más suaves para decirlo porque en general la ciencia se puede en muchas áreas de la ciencia se puede ver como como o quizás te voy a decir como del lado positivo mejor es súper bien visto si uno es como amable con los trabajos relacionados aunque tengan una desventaja entonces de repente tú sabes que hasta una desventaja la puedes decir como positivamente como como resaltarla pero pero sin echar abajo el artículo ¿me entiendes? sí ya y y y bueno y por último para terminar es archive no sé si tú tú entendiste más o menos en qué consiste archive yo busqué artículos ahí pero no sé que no no sé como lo nombre ahí no sé si era algo en especial yo pensé que era como una revista ya sí es súper normal que pienses eso yo creo que por lo general la mayoría pensamos eso la primera vez ¿cacháis que archive es algo bien peculiar? es un repositorio de papers donde cualquiera puede subir su paper de hecho el ejercicio que puedes hacer es que cuando redactes tu artículo cuando tengas el visto bueno de tu profe patrocinante mándenlo mándenlo a archive y súbanlo porque eso no pasa por revisores es simplemente como un como youtube es como el youtube de los papers ¿cachai? ya entonces archive son artículos que uno puede subir para darle visibilidad es súper bueno y y sabes que por cosas de la por cosas del azar de de la de la ciencia se ha vuelto un lugar súper serio un lugar súper serio y confiable en general o sea es más probable pillarte con artículos honestamente escritos que van 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 encaminados a una publicación o que ya están siendo publicados en paralelo más que con pillarse con un artículo que esté escribiendo una mentira por ejemplo eso es súper poco probable entonces por eso mismo se ha tornado un sitio de harta confiabilidad donde a veces uno puede llegar a citar un paper de archive de hecho yo lo he hecho yo he citado paper de archive porque no están en ningún otro lado están ahí entonces se puede se puede citar un paper de archive no hay problema asegúrate nomás de que esté diciendo lo que tú digamos detectaste que como para la utilidad que te dio para citarlo y y qué te iba a decir y claro no catalogan como publicados oficialmente pero muchos de esos ya están publicados o sea si de hecho lo que pasó con el que me mandaste te fijaste sí 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 entonces qué es lo que hace uno uno y y qué es lo súper útil de archive que uno manda el paper a archive o sea uno sube el paper a archive mejor dicho para como para asegurarse de cierta manera es como una protección como para decir aquí está lo que hice o sea es como algo un poco eh eh paradójico porque es como decir que la mejor manera de que no te plagien de que nadie te haga plagio es dejar tu cuestión visible ¿se entiende? ajá es como la mejor manera es como como decir la mejor manera para que no me roben el auto es dejarlo en un lugar que esté lleno de gente ¿cierto? sí claro es eso entonces dejas tu paper ahí todos se enteran de que tú hiciste eso y prácticamente nadie se va a atrever a copiarte eso es un poco también lo que pasa por detrás en archive que es como la la utilidad que agarró quizás de forma casual y y por lo tanto los los revisores lo que hacen es que mandan su paper a archive y al mismo tiempo mandan el paper a una revista pero quizás tú ya te estás enterando quizás ya te vas a enterar pronto sino que publicar un paper en una revista un periodo que puede demorarse un año y entonces uno en ese año de revisiones y que te mandan la cuestión de vuelta que la arregles no sé qué cosa uno no quiere ni siquiera correr el riesgo de que alguien se ponga a hacer lo mismo y simplemente por temas de velocidad lo saque antes ¿cierto? sí entonces archive perfecto para eso súper bueno y eso yo creo que hicimos una buena una buena revisión de cosas súper que te van a servir mucho en general como todo el ámbito de la investigación y bueno y Paula mira lo que quedaría ahora es que hagas tu tu avance de artículo ¿vale? ya lo que no me queda claro si es hasta dónde tú le podrías preguntar a Eliana ya yo le pregunto entonces ¿hasta dónde y la fecha o esto sería hasta fin de hasta fin de semestre? no 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 es pronto o sea debiese ser así como como dos semanas ya algo así por lo mismo en ningún caso es tenerlo terminado porque sería como terminar tu tesis entonces es como tener si yo estoy seguro que es como la introducción y estado al arte a lo más estoy seguro que es algo así pero necesito que si lo puedes confirmar con Eliana ya ¿vale? y lo que yo voy a revisar es más que todo que cumplas con el formato más que todo entonces las cosas que vimos de que las citas estén bien hechas las figuras bien referidas no me voy a fijar en el contenido si alguien dice que dos más dos es cinco yo no me voy a fijar en eso ¿cachai? ya como que me fijo más en el formato eso eso Paula así que yo voy a averiguar si es que tenemos una tercera reunión o no realmente ahí me puedes mostrar por último avance si escribes el otro miércoles ya ya vos eso que estés bien nos vemos ya profe muchas gracias estuvo súper buena la clase vale de nada chao que esté bien chao